Música Continuamos en Cuentas Claras en esta edición dedicada a analizar la relación entre la crisis política nacional y la situación económica del país. Nos acompaña el doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de Copades, consultores para el desarrollo empresarial. Buenas noches Néstor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. Hace un momento hablábamos con el economista Mario Arana sobre el impacto que ya está teniendo esta situación política en algunos sectores como el turismo, el comercio. En el campo de la inversión y en el sector financiero, ¿existe algunas señales de afectación de esta situación? Sí, en términos generales, estimado Carlos, todas las actividades económicas están desacelerando en su crecimiento productivo. Excepto una, que es minería. Minería está subiendo, ascendiendo, debido a que el precio del oro en el mercado internacional ha subido comparado a lo que observamos el año pasado. Año pasado, la minería, el volumen de extracción de oro cayó con signo negativo. Hoy tiene tendencia positiva. Pero en cuanto al tema de la inversión y las finanzas, creo que desde el momento, y estoy seguro que desde el momento en que comenzó esta crisis política, la inversión salió afectada. Eso sin lugar a dudas. Se ha detenido inversión, incluso objetivos inversionistas de muy corto plazo, que ya estaban discutiéndose en la mesa, se han paralizado. Empresas que estaban haciendo movimiento de tierra o suelo para edificar, dejaron la actividad y se marcharon. Te hablo en este caso de empresas que iban a integrar el régimen de zonas francas. Creo que la inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo se ha paralizado. El aparato productivo está funcionando con la disponibilidad de bienes de capital que tienen en este momento. Es una reacción normal en cualquier sociedad ante una crisis política de esta magnitud, en la que ha habido una masacre, hay una demanda de justicia, y por el otro lado, hay una enorme incertidumbre en el sentido de que no hay señales claras de que se encauce una solución, a pesar de que hay un llamado al diálogo nacional. La pregunta es, ¿la relación entre esta desaceleración de la economía y la profundización de la crisis política, cuáles son los escenarios que puede proyectar a futuro? Bueno, te diré que juega un papel no solamente el crecimiento económico, sino también la certidumbre financiera. Comenzaré con lo primero. Antes de cualquier crisis, me voy a agarrar de la cifra oficial, decía entre 4,5 y 5% del crecimiento esperado. El FMI dijo 4,7 como el punto medio de ese rango. Copades decía 4,4 antes de esta crisis, y ya venía desacelerando. Con la crisis, Copades ha reestimado si la crisis no dura mucho tiempo y se resuelve en forma civilizada. Estamos hablando de un crecimiento a lo sumo cercano a 3% este año. Ya esto golpeó el crecimiento económico. Y golpea especialmente el sector servicios, que es el que más aporta al crecimiento del PIB. Bien, ¿cuáles son las afectaciones de este poco crecimiento? Uno, vemos un menor gasto de consumo, que ya venía desacelerando por la política monetaria contractiva debido al primer problema político que se le dio poca importancia, que fue la salida de Venezuela en el mapa de la cooperación oficial a Nicaragua. En este programa, en diferentes momentos, hemos conversado contigo sobre la relación que eso ha tenido en las políticas contractivas del gobierno. Ahora, ¿esta profundización de la desaceleración afecta a las finanzas públicas? Afecta a las finanzas públicas porque hay menos recaudación de impuestos. Y recordemos que la imposición indirecta es el 70%, 75%, fácil, no, 65% de la recaudación total de ingresos tributarios del gobierno central. ¿Qué alternativas estarán contemplando en estos momentos ya, digamos, las personas que están dirigiendo la política económica? Hay dos, nada más. No sé lo que están haciendo, pero hay dos. Recortar gasto corriente, o sea, consumo público o emitir más deuda pública para financiar un mayor déficit fiscal. Ojalá que haganlo primero. Pero lo otro que se está dando es también, ya lo tocamos, un menor gasto inversionista, que compromete crecimiento económico futuro. Las exportaciones, hay problemas en el plano exportador, o sea, el transporte, todas estas actividades relacionadas con la actividad exportadora e importadora. También está trastocada con esta crisis. Y por consiguiente, yo diría que la única bondad que podríamos verlo irónica en todo este descalabro por el lado del gasto, es que va a haber un menor valor de importaciones. Un menor volumen de bienes importados y tendremos un déficit en cuenta corriente. La balanza de pago menor que el esperado, pero no por razones de ahorro de mayor eficiencia, sino sencillamente por menor producción e importación de bienes de consumo. Estás hablando de un escenario en el cual se encuentra, decías, una solución civilizada. En un plazo medianamente corto y razonable, pero podríamos llegar a otra situación en la cual no haya una solución a corto plazo. Eso sería fatal. Ahí sí pongo signo negativo al crecimiento económico esperado. O sea, tendremos caída del Producto Interno Bruto. Yo veo una solución de corto plazo, no más de 15 días. Esto se prolonga más de un mes, pues todas las metas y objetivos tendrán que ser estimadas y tomar medidas económicas, llamémosle así, a nivel empresarial. Es decir, la economía está presionando a quienes tienen que tomar una decisión para encontrar una salida política a esta crisis, al presidente Ortega, al sector empresarial, que sigue siendo una importante contraparte y tendrá un rol importante en este diálogo, y también a las nuevas fuerzas que han surgido, que es básicamente el movimiento estudiantil autoconvocado. Es decir, no se trata de pensar en una solución de mediano y largo plazo, sino inmediata. Inmediata, creo que sí, pero el gran coordinador nacional de todo este problema en la solución se llama gobierno. Y es el que menos veo activo en esta situación, en el diálogo. Esa es la forma civilizada, que el diálogo tenga un resultado, llamémosle, feliz para todos los nicaragüenses. Pongamos esa felicidad en medio de estos problemas. Pero si no es así, las cuestiones se complican. Faltaba un argumento adicional de estos efectos. Bueno, el desempleo, su empleo crece, pero el tema de las finanzas, incluyendo al Banco Central, también es crítico. Te diré por qué. El Banco Central está en este momento comprando dólares para mantener reservas. Vos sabés que por la ley, el Banco Central en la mesa de cambio llama a los grupos financieros locales, y por otro lado está sacando Córdobas para que la razón reserva base monetaria sea igual a 2.5 veces mínimo. Pero en este momento ya se rompió la barrera de tres veces. O sea, es una contracción monetaria muy intensa la que se está dando. Esto me lleva a pensar otra cosa. Si ya la crisis está desacelerando, pues la política monetaria está imprimiendo más desaceleración a los resultados productivos esperados. O sea, menos consumo. El sector financiero privado, ¿es sólido para enfrentar una prolongación de una situación como esta? ¿Hay alguna señal, digamos, de cómo la incertidumbre puede afectar las decisiones de los depositantes, de los grandes ahorrantes? ¿Se mantiene en normalidad en este momento? ¿Qué información existe? La señal es la mora. Cuando ya no haya capacidad de ingresos para pagar las obligaciones financieras a los grupos bancarios, esa es la señal de que todo va para abajo. No hay mora. La mora se ha manejado saludablemente. Bueno, te digo porque incluso las calificadoras internacionales así lo han señalado. No lo decimos solo nosotros. Pero ese momento no ha llegado. Bueno, como no ha llegado un momento en que he escuchado comentarios y opiniones al respecto, se está dando fuga de capital en Nicaragua, capital financiero. La respuesta todavía yo diría no. ¿Por qué? Fíjate que entre el último día del mes de marzo y al día de ayer, los depósitos en dólares han disminuido alrededor de 72, 74 millones de dólares. Esto representa, yo diría, un poco menos del 2% del total de depósitos que tiene Nicaragua, que está alrededor de 4 mil millones de dólares los depósitos del público no bancario en la banca. No hay fuga de depósito. ¿Cuándo se podría dar una fuga de depósito? Me han preguntado. Cuando ese porcentaje, que es menor del 2%, suba a un casi 5%, si podría decir, con toda propiedad económica, sí ya se está dando aquí una fuga de depósito. Es decir, eso indica que los ahorrantes, los depositantes, también están apostando a una solución a la crisis a corto plazo. Es que así debemos pensar todos. Porque llevar esta crisis a largo plazo, recuerda que en economía es muy fácil caer, pero largo, cansado y muy extenuado es levantar la economía. Podemos caer. He escuchado otra posición, Carlos Bernardo, hablar de paro empresarial. No, esa no es medida económica. Esa es una medida política. Y esa medida política lo que va a hacer es desplomar toda la producción de este país. Recuérdate que... Pero yo he conversado con algunos comerciantes y empresarios que dicen, pero si yo ya estoy en paro, ¿por qué no vendo nada? Entonces supongo que alguna gente ve ese tipo de medida como una medida de último recurso para producir, en efecto, para presionar y lograr un resultado a corto plazo. Lo que están diciendo estos señores agentes económicos es que hay desaceleración de la actividad. Pero no están con signo negativo, están desacelerados totalmente. Ahora, con un paro empresarial nacional, estamos hablando con signo negativo en ese desempeño. Y donde van a salir más perjudicados, ¿quiénes? Los que siempre han salido, los que menos tienen. Entonces, yo te diría que esa es una medida in extremos. En última instancia, así como en economía discutimos política económica, la devaluación de una moneda es una acción de política de último momento. Hay que resolver varios problemas y si se resuelven y todavía persiste el problema, pues devalúen. Algo así en el plano político veo con esta medida extrema de un paro empresarial que, en mi opinión, si me lo preguntaras como economista, yo diría, hagan todo lo posible en la mesa del diálogo para que esta medida política no se concrete. Última pregunta, ¿cómo ves la posición de los grupos empresariales? Los 14 consejeros del COSEP suscribieron un comunicado junto con las cámaras, junto con los bancos, junto con Funides, definiendo sus puntos para el diálogo. Alguna gente dice que están esperando que termine el periodo presidencial del presidente Ortega para que hayan cambios. Otros dicen que se necesita una presión más fuerte en este momento para lograr un resultado. ¿Cuánto puede esperar el país? Bueno, reitero lo que te dije anteriormente. Decisiones políticas sobre temporalidad en el poder, sobre cambios dramáticos para fortalecer la democracia, no se pueden hacer de la noche a la mañana. Yo estoy de acuerdo con la independencia de los poderes del Estado. Estoy de acuerdo con el Estado de Derecho, que hay que fortalecerlo. Estoy de acuerdo con la transparencia en las elecciones presidenciales y municipales. Yo estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos políticos que se dicen ahí. Pero querer lograrlo en el corto plazo, yo creo que hay que armar sus comisiones de trabajo muy especiales con rendición de cuentas en un mediano plazo aceptable para todos. Eso debe salir de esa mesa de diálogo, pero no presionar, ya, no se puede. Incluso se cometerían más errores que aciertos que uno espera. Ahora, permanece en el poder. Eso debe salir también de la mesa de diálogo. No es lo que piensa una persona en particular, que debe estar ahí, no debe estar ahí, que debe abandonar el presidente de su cargo. No esperen un momento. Todo en debida forma y tal como lo mandatan las leyes de nuestro país. Es parte. Pero hago énfasis en algo. Es necesario que la investigación de todas las muertes, que es lo más valioso que se ha perdido con esta crisis, sea investigada por organismos internacionales. Eso es necesario. Gracias al economista Néstor Avendaño por sus reflexiones y consideraciones sobre la relación entre la crisis política y la situación económica nacional. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.